Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Salinas y miembro del Consejo Asesor de Empresarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. «Abrirá 2.000 espacios en sus empresas para participar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro», confirmó Luisa María Alcalde. Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador rechazó que se les esté dando mano de obra barata a los empresarios y defendió su participación. Dicen los empresarios no aportan nada. Es les están pagándolo a sueldos de los trabajadores. Si aportan, mucho, su enseñanza, el que le dediquen tiempo a los jóvenes, son como maestros. Además, la secretaria del Trabajo informó que contratarán a 53.333 jóvenes en los 91 municipios donde se dedican al robo de combustibles e invertirán 191.998.800 pesos. Además, aseguró que está cubierto el número de tutores que capacitarán a los 2.300.000 beneficiarios totales y explicó que el sector público capacitará al 20% y otro 10% estará a cargo del sector social.